La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Estamos pidiendo para la ciudad de Campana un circuito como tiene la ciudad de Sarate, algo parecido, para poder andar en bicicleta, ya que no contamos con un lugar de recreación para eso, tenemos que subir una ruta y corremos peligros, robos y demás inconvenientes que queremos evitar y no tenemos un lugar para practicar el deporte este hoy en la ciudad de Campana. Hace alrededor de 8 meses que venimos intentando buscar un espacio para practicar este deporte y ahora más que nunca con esto que está pasando de que la gendarmería nos está sacando de la ruta, queríamos aprovechar para hacer este petitorio. Por eso que estamos convocando a la gente este domingo 10 a las 16 horas acá en la plaza para hacer una marcha pacífica, para poder mostrarle a la gente que no somos minoría, que hay mucha gente que quiere practicar el deporte y el pedido del velodromo es para, no solo para la gente ciclista de Campana, sino para la gente que quiera practicar algún deporte, correr, caminar, hacer patín, roller, hacer esas cosas y creo que es el momento justo y de una vez por todas la tienen que hacer. De alguna forma se tiene que lograr. Nosotros lo que queremos expresar es, dentro de lo que va a ser la bicicleteada, como dijo Ariel el domingo a las 16 horas, la participación de toda la sociedad, no solamente ciclistas. Nosotros pertenecemos a una agrupación, pero representamos a todos los ciclistas de Campana. Actividades deportivas, como dijeron los chicos, culturales y demás, que se quieran sumar para acompañarnos en esta bicicleteada. La idea un poco es, la semana que viene, presentar a través de la mesa de entradas del municipio, un petitorio con las firmas que estamos recabando desde hace un mes hacia acá, para poder tener el lugar que nos corresponde. Somos un montón de gente, un montón de ciclistas que hemos venido levantando firmas y demás en todas las carreras que participamos en la zona norte de Provincia de Buenos Aires, en las cuales hemos tenido una buena repercusión de los demás grupos de ciclistas de otras localidades en el apoyo a este pedido. El domingo, acá en la escalinata de la Plaza Eduardo Costa, a las 16 horas, la idea es hacer una bicicleteada, caminata, en el medio que uno cuente, por la Avenida Roca, lo que se llama la Vuelta al Perro, Avenida Roca y Mitre, con una agrupación en la plaza, perdón, frente al municipio, para hacer unas fotos y demás.